La polémica de Ricardo Centurión en México Leo Poncio declaró en el juicio por el supuesto arreglo de un partido Maradona se convertirá en el nuevo entrenador de gimnasia de La Plata Además, en este video comentaremos la multa de la Conmebol hacia River y Boca el cruce entre Maradona y Verón las palabras de Scaloni, donde habló a favor de Pavón y confirmó la formación ante Chile Esto y mucho más en el video de hoy Buen día para todos, mi nombre es Cuaco y estamos acá en un nuevo video Hoy vuelve a jugar Argentina después de la polémica Copa América con varias caras nuevas Pero en el primer video de hoy nos vamos a centrar en otras polémicas Que por cierto hay varias, entre el tema de Centurión, el juicio de Poncio y hasta un cruce entre Verón y Maradona tras la llegada del Diego a Gimnasia Estos temas y otros que vamos a debatir en este video Pero antes, si es la primera vez que ves uno de estos videos de este canal y sos fanático del fútbol, te invito a sumarte a esta gran comunidad del fútbol que está muy cerca de llegar al medio millón de suscriptores En una comunidad donde vivimos el fútbol y la vida día a día Donde todos los días tenemos un video nuevo para debatir juntos Mi nombre es Cuaco y vamos con el primer video de hoy Hablemos de Mauro Icardi Que ya arrancó a trabajar con el PSG Aunque solo en el gimnasio Esperando estar en condiciones para su debut en cancha Que estiman que puede ser el 14 de septiembre por la liga francesa Cuatro días antes del cruce de Champions ante el Real Madrid ¿Jugará contra el merengue? ¿Cómo crees que le vaya? Y mientras se confirmó que Messi se podrá ir cuando quiera del Barcelona gratis a partir del 2021 Al igual que como fue el caso de Iniesta, Puyol y Xavi Maradona arregló para ser el DT de Gimnasia de la Plata Todo tras una extensa conversación de los dirigentes y Diego junto con sus representantes en su casa En la reunión, Maradona pidió a Batistuta como su ayudante Pero minutos después, el Bati rechazó la oferta debido a sus problemas de salud Además, el 10 pidió que no cambien de estadio y sigan jugando en el bosque Ya que se decía que la dirigencia debido a toda la convocatoria por Maradona analizó mudarse al estadio único de La Plata Con respecto a su sueldo, no hubo exigencias Maradona aclaró que no quiere fundir el club que solo quiere ayudarlo Así que pidió que el sueldo lo elija Gimnasia Por el momento, se habla que el Diego estará siempre en la cancha dirigiendo pero irá dos o tres veces por semana a los entrenamientos para cuidar su salud por lo que dependerá mucho del segundo entrenador y su ayudante Igual, paralelamente a esto se armaba un cruce entre Maradona y Sebastián Verón el actual presidente de estudiantes con el que las cosas no están del todo bien desde el Mundial del 2010 donde Diego decidió ponerlo en el banco cuando le había prometido armar el equipo en torno a él algo que marcó para siempre la relación A toda la gente del Lobo acá acá y ustedes saben que hay una yunta al frente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdona nadie Y tras esta frase del final que el abogado de Maradona confirmó que era para Verón se viralizó un supuesto audio de La Bruja criticando duramente la llegada del Diego a la Superliga y sobre todo a Gimnasia de la Plata Me da lástima que lo vean como algo simpático no, no es simpático es grave es grave porque después le queda a Gimnasia el sueldo de Maradona el juicio de Maradona y la marca de Maradona cuando Gimnasia debería estar marcado por Favaloro por Pancho Barallo por Las Lobas debería estar marcado como ya hablamos por todas las glorias que realmente trazan su identidad los mellizos no por un tipo que se enfrentó a Verón o por un tipo que fue en su momento Gloria Nacional pero que no, no que fue amigo y enemigo de Bilardo que se yo, no sé es triste, Frank es triste se reúne lo peor de la directiva de los últimos 15, 20 años para encontrarlo ahora en un simple acto en un equipo de fútbol profesional es tristísimo, Frank audio que igualmente fue desmentido por los cercanos a Verón y aclararon que debe ser un imitador de la voz de La Bruja aún así ya se calienta el clásico entre gimnasia y estudiantes y algo que también está muy caliente es México tras una nueva polémica de Ricardo Centurión donde medios mexicanos informaron que Centu fue el culpable de que echen sorpresivamente a Alfonso Sosa el DT que hizo ascender a Atlético San Luis a Primera División y tenía aún un contrato por dos años todo este problema dicen que arrancó debido a que el representante de Centurión íntimo amigo del presidente del equipo lo presionó para que saquen al director técnico ya que tenía varios problemas con Centu además de no darle minutos en el primer equipo ni convocatoria no citándolo en los últimos dos encuentros ante este reclamo el presidente le exigió al técnico que use a Centurión el jugador con el salario más alto del plantel con casi dos millones y medio de dólares por temporada pero el técnico se negó a ponerlo en la cancha aclarando que nunca lo pidió como refuerzo además que no le gustan sus actitudes acusándolo de caminar en los entrenamientos no tomándose en serio el club por lo que el entrenador le clavó la cruz a Centurión y había decidido dejar de tenerlo en cuenta en sus planes por su falta de compromiso algo que molestó mucho a la dirigencia que decidió sacarlo del club por más del buen presente del equipo y esta noticia es obvio que molestó y mucho a los hinchas mexicanos que preferían mucho más al técnico que lo hizo ascender a primera antes que a Centu que aún no mostró todo su potencial y para vos ¿qué pasará con Centurión? ¿será verdad todo esto que dicen? ¿y pensás que hizo bien el presidente del Atlético San Luis en tomar esta decisión? y de Centu sigamos con el juicio de Poncio que hoy declaró ante la justicia por el caso del arreglo del partido del Zaragoza ante el Levante donde acusan al equipo de Poncio de haberle pagado al Levante para dejarse ganar y así no descender a la segunda categoría en un juicio que tras investigar se corrió el rumor que el presidente del Zaragoza les depositó dinero en las cuentas de banco de alguno de sus jugadores para que les paguen a sus rivales llegando así a una suma cercana a los 800.000 euros uno de esos acusados de pagar es Leo Poncio que recibió en su cuenta 85.000 euros y se defendió así como capitán esa temporada usted pactó algún tipo de primas por ganar partidos por primas colectivas yo no pero mis otros dos compañeros si usted no participó en la reunión de capitán usted me puede decir cuál es la razón de que el Zaragoza le ingrese a usted en metálico 85.000 euros la razón fue recibí un llamado del presidente primeros días de la semana primer día de la semana si no recuerdo bien en los cuales me iba a ingresar un dinero que le tenía que hacer un favor que en lo cual lo retire para después devolvérselo no yo no se lo devolví a él sino que yo se lo devolví a una persona de confianza a él al frente de la Romareda era en cuestiones de favor para poder hacer frente a entradas y alquileres de autocar y fue por eso el motivo de los cuales me indicó o me dijo que me hizo esa transferencia ¿y se lo devuelve? se lo devuelve a una persona de confianza de él ¿y esa persona es? no lo sé el nombre no recuerdo la conocería sí por eso se lo doy porque es una persona de confianza de él ¿y no sé era de confianza? ¿la conocía de antes porque era lo había porque lo veía al lado de él lo vi en algunos momentos pero no era nadie de directivos ¿no era ningún directivo ningún miembro del club? no del club pertenecía ahí ¿pertenecía al club? sí ¿usted al presidente le exigió algún tipo de documento para justificar esa devolución de dinero? no fue la equivocación mía mientras que el club se defiende que ese dinero fue para pagar unos colectivos para trasladar a los hinchas al estadio donde jugaban por el momento está todo en manos de la justicia que en caso de declarar culpables al Zaragoza de arreglar el partido Poncio podría quedar inhabilitado para jugar al fútbol por seis años prácticamente entendiendo su edad retirándolo de las canchas para siempre ¿qué pasará para vos? y siguiendo con los temas judiciales hoy la Conmebol multó a River por el uso de bengalas en el Monumental en el partido de Ida ante Cerro Porteño algo que está prohibido para la Conmebol por esto River será multado con 10.000 dólares que serán descontados del pago por derechos televisivos además de recibir una advertencia de cara a la llave de la semifinal ante Boca que hablando de Boca tampoco se salvó porque la Conmebol también compartió una multa hacia el Ceneice pero de 35.000 dólares debido a que el club no entregó la cantidad mínima de entradas fijadas por el reglamento para las autoridades de la Conmebol y para los sponsors de la Copa Libertadores hecho que ocurrió en la vuelta de los cuartos de final ante Liga de Quito y para finalizar el video de hoy hablemos de la selección argentina primero sobre la Sub-23 que goleó 5 a 0 a Bolivia en cancha de Banfield con 3 goles del ex-Newls Ezequiel Ponce uno de Julián Álvarez de River y otro de Fernando Valenzuela el enganche de Barraca Central mientras que la selección mayor hoy se enfrentará con Chile a las 11 de la noche en Estados Unidos por eso que Lionel Scaloni decidió hablar ante la prensa donde comentó que probará a Marchesin y a Andrada en esta gira dándole descanso a Armani pero eso no es todo porque además estuvo muy de acuerdo con la llegada de Maradona y yo creo que la llegada de él seguramente no haga más que fortalecer sobre todo anímicamente le daría un empujón habló también de México el próximo rival de Argentina y en caso de México yo creo que es una selección de las mejores del mundo y que seguramente con la llegada del Tata todavía aún más y sí es una selección muy difícil pero bueno ya tendremos tiempo por hablar de México ahora viene Chile y estamos preocupados en eso confirmó que Cristian Pavón va a ser tenido en cuenta para las próximas convocatorias Cristian sí es un jugador que nosotros seguimos es un jugador muy interesante de unas características marcadas en la cual ahora en esta selección no sé si tenemos y puede ser un jugador importante para nosotros del futuro él sabe muy bien lo que yo creo que él puede dar y con el entrenador que tiene ahora que ya lo conoce que va a explotar sus condiciones seguramente no haga más que crecer así que lo mejor para él y ojalá en un futuro pueda estar con nosotros y también confirmó la formación ante Chile con Marchesin en el arco en la defensa con Montiel Martínez Cuarta Otamendi y Tagliafico en el medio pondría a Lo Celso Paredes y Depol mientras que arriba jugarán Lautaro Martínez Dybala y Correa y ante esto Chile que aún no dio su formación oficial cuentan los medios chilenos que entre los más destacados saldrá con Claudio Bravo en el arco en la defensa entrará Paulo Díaz y arriba jugará Alexis Sánchez mientras que Arturo Vidal que no fue convocado para que termine de ponerse a punto en el Barcelona lo mirará desde su casa y con esto cerramos el primer video de hoy y lo que importa acá como siempre es vos qué opinás te gusta la formación que parará Argentina esta noche qué jugador falta para vos y con respecto a la llegada de Maradona crees que podrás salvar a Gimnasia del descenso decímelo acá en la caja de comentarios nuestro lugar del debate donde no puede faltar tu opinión o tu me gusta a un comentario que te haya parecido gracioso interesante o con el que vos lo leás y te sientas identificado y tampoco te olvides de apoyar a esta gran comunidad del fútbol suscribiéndote si es que no estás suscripto o compartiendo este canal o este video con uno de tus amigos así seguimos creciendo juntos en esta enorme comunidad y con todo esto nos vamos despidiendo mi nombre es Juaco espero que tengan un buen jueves y nosotros nos estamos viendo más tarde en unas horas para el resumen del partido de Argentina y Chile mi nombre es Juaco y nos vemos en un rato nos vemos y chau